Cruza la montaña tan a su manera No le diga nada, mira que pionera Ay, ay, ay Rompiendo el silencio, pasa la arboleda Respiro profundo todo lo que ella quiera Ay, ay, ay Tejiendo el destino como si pudiera Ya nadie la amarra, rompe la barrera Bueno, pues aquí tengo el surco de las judías verdes Que lo tengo lleno de botellas para que no se me las coman los lagartos Las que han brotado Y entre medias ha quedado mucho espacio Porque las semillas que puse se las comieron No sé si lagartos, pájaros, no sé quién Pero alguien se las ha comido Entonces quedan muchos huecos libres en esta línea Y para aprovechar bien todo el regadío Pues voy a poner unos rabanitos Que ya tengo ahí preparada la bolsita de rabanitos ecológicos De los largos Y la otra bolsa pequeña es de los redonditos Y también quiero arrancar algunas cebollas Porque ya me están subiendo a flor Y esto es una pérdida Que se me suban a flor La verdad que no se me han hecho muy gordas este año Porque las he puesto en esta tierra que es bastante más arcillosa Y aunque le puse estiércol de caballo Bueno, pues no ha salido Hay algunas que sí Que están más hermosas Como esta Pero bueno, hay otras que Pues fijaros la diferencia de tamaño Entre una y otra, ¿no? Hay unas que son mucho más chiquititas Pero bueno, no quiero que se me pasen Las voy a arrancar ya También Mirad Este brócoli Se lo comió la cabra Entero Enterito Y bueno, aquí tengo más cebolletas Que estas Sí que son bastante pequeñitas Fijaros esto Qué cosita más enana Parecen calzots Entonces bueno Yo creo que ya es hora de arrancarlas Antes de que me suban a flor Que luego será peor Y aquí acabo de encender el riego Como veis está ahí goteando Para ver dónde pongo las semillas De los rabanitos Hay bastantes huecos, ¿eh? Porque fijaros Aquí, bueno, afortunadamente Oh, perdón Que está con mi sombra aquí Afortunadamente estas no se las comieron Pero bueno He tapado algunas A partir de aquí ya no hay Mira, aquí hay una Que quiso brotar Pero le han metido un bocado No sé si un lagarto o qué Y ya Y se les ha resecado Chao En fin Y como esto Pues mira Esta por ejemplo Había salido también el brote Con las dos hojitas Viene un lagarto Le mete un bocado Se la come Y adiós Entonces no me crece Nada con los lagartos Mira Esta le había puesto una botella Pero lo mismo Algo ha pasado por ahí Ah, mira Esta es de un gusano O de un chanchito de tierra Que se la comió por dentro ¿Veis el agujero ahí? Y que a veces también son los chanchitos De tierra Bueno, en fin Así que ahora Voy a poner rabanitos Por todos lados Esta botella Esta botella la aprovecho aquí Y bueno Me voy a poner con ello Y luego cogeré las cebollas Sabes Tú puedes Sola Rompiendo el silencio Pasa la arboleda Respiro profundo Todo lo que ella quiera Ay 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 Tejiendo el destino Como si pudiera Ya nadie la amarra Rompe la barrera Ay Ay Ella lo intenta sola Sabe que ha llegado la hora Ella lo intenta Ella lo sabe Sabe Que ahora está sola De de lo que no se ve De de lo que no se dice De de eso que el sol siempre se calla Y la luna se rato predice De de lo que no se ve De de lo que no se dice De de eso que hace tiempo él no siente Y luego siempre se contradice Esto mira Un kale que está bien Se lo comió la cabra Al carajo Esto se lo daré a las gallinas Esta tierra es muy árida La verdad que Y mira que le puse estiércol de caballo Pero no sé si es que no le puse suficiente O que O que la variedad de esta cebolla es pequeña Pero no Yo creo que es la tierra Esta que es muy astillosa Igual la tengo que compostar más Así que bueno Ahí estamos Ensayo Error Me salen muchos pisales espontáneos Mirad Aquí hay uno Estos pisales El alburquenque Me salen muchísimos espontáneos Así que nada Bueno voy a seguir recogiendo Toda la línea de cebollas Y las rojas también Las blancas la verdad que todavía no me han subido a flor Entonces bien por eso Entonces bien por eso Porque las rojas sí Las rojas ya me han subido varias a flor Me están subiendo Estas las tengo que quitar ya Y de hecho serán las primeras que me como Bueno voy a arrancar todo esto Otoño triste Va saliendo todo eso que no dije Hoy sabiendo que a veces el amor te es sana y otra te maldice Va cubriendo el otoño triste Va saliendo todo lo que no dije Hoy gritando ya nunca que amor es tan frío No hay quien me cobije Y ahora se ríe sola Su alma se entrega a esa bola Ahora se acuerda Ahora ya sabe Sabe que puede sola Sabe que puede sola Sabes que puedes sola Bueno pues ya está Las que me habían subido a flor Las he dejado con su floripondio Y así me como estas las primeras Porque las que han subido a flor Tienen por dentro el collo ese Y bueno las voy a poner en un lugar oscuras Para secar Las blancas muy chiquitinas han salido Las rojas un poquito mejor Pero bueno estoy contenta en general con la cosecha Luego aquí Dentro de poco tendré que agarrar los ajos Que están aquí No sé yo que tal se habrán formado este año El año pasado no se formaron muy allá Vamos a ver este año Aquí tengo la artemisa anua Que estaba esperando Para que se secara un poco Y sacar semillas Pero ya salen las semillas Con que estupendo A ver voy a echar unas poquitas por aquí A ver si sale Vamos a ver Vamos a ver si salen Unas artemisas De aquí Ojalá que sí Bueno hoy voy a arrancar otra remolacha Que estamos en temporada A ver esta Opa Está bien hermosona Un pedazo de remolacha Qué bien Bueno aquí tengo Ah no esto es mala hierba Esto es mala hierba Estas Son las sandías Pepico no me decías que si no tenía sandías Míralas aquí Es un injerto de sandía en calabacera Por cierto Y aquí tengo otra A ver que no quiero pisar las ramas De ahí sale otra Que bueno Está creciendo para allá Otra Está viniendo por aquí Está creciendo para acá Se está agarrando ahí Por todos lados No la quiero tocar mucho Y bueno Aquí tengo dos sandías Tengo una más En el bancal de arriba Me parece Os lo voy a mostrar Bueno aquí es donde tengo La otra sandía La veis Es esta planta Que sale de aquí Habría puesto dos creo Ah sí Mira Una sale de aquí Y otra sale de allá Y bueno Están creciendo por ahí A ver qué tal se da Y de melones También tenía Ahora no me acuerdo Se lo puse aquí O lo puse abajo Este creo que era El melón Es un melón de los redonditos Pero bueno Está muy pequeño aún Voy a regar esto todo bien Porque Lo veo un poco sequito Hoy ha hecho calor Bueno Bueno ya están Los primeros pimientos De padrón De la temporada Que son estas dos plantas De aquí Y aquí puse pimiento Del otro Del grande Ya tiene una flor Por ahí Y estos también Son de los grandes Que se está Enmarañando con esto Aquí puse el otro día Unos maíces También Los tenía ya Bastante grandes En maceta Puse La piña esta Que la tenía ahí En una maceta Me la trajo Mayek Y la tenía todavía En la maceta Hasta hace cuatro días Que lo cambié Todo para acá Y bueno Este también Tiene algún pimiento De padrón Pero está demasiado pequeño Lo voy a dejar Un par de días Yo creo que con estos cuatro Para la tortillita De hoy Tengo suficiente Y bueno Las berenjenas Están empezando A echar ya Sus flores Así que Yo creo que sí Ya dentro de poco Tengo berenjenas También De temporada Y aquí en esta línea Es donde puse El otro día Que os contaba Que puse un poco De stevia Que la había Rescatado por ahí Y un par de Romanescu Este Y aquel de allá Romanescu Y este también Es una stevia Ahí tengo un kale Y otra tomatera De pera De las que puse Abajo En el bancal De los tomates Y los pepinos Pero bueno Este lo quise poner Aparte Por si acaso Abajo no se me daba bien O qué sé yo Por ir probando En diferentes Zonas de terreno A ver qué tal funciona Y bueno Aquí ya me está saliendo Otra vez la borraja Aquella que arranqué Estaba aquí Y ya Ella sola Ha hecho semillas Y ella sola Agarró Las lechugas moradas Ya se me están espigando Entonces bueno He agarrado un par de hojitas Para la ensalada Pero también las arrancaréis Y se las daré A las gallinas Aquí puse Algunas de las lechugas Verdes Que no están muy grandes Están chiquitinas todavía Pero Yo creo que alguna hojita Le voy a echar a la ensalada Hoy ya De estas Voy a coger un par de hojas Que estén por aquí Más o menos bien Y para la ensaladita De hoy Estupenda Y veis Aquí es donde puse El epazote Que tenía esta línea Aquí Tres agujeros Vacíos Y bueno Pues voy a aprovechar Porque esto ya dentro de nada Tiene que echar la flor A ver si le saco Semillas Porque en la maceta Donde estaban Se me estaban secando Y bueno Me quedaron Por lo visto Algunas raíces De batata Porque me están saliendo Por aquí Con que supongo Que me quedó algo Sin darme cuenta Así que bueno Tengo Batatas espontáneas Y ahí puse Otra tomatera También el otro día Estaba bastante Más pequeñita Con idea De hacerla trepar Por aquí A ver que tal Se me da Y también aquí Puse un par de pepinos más Lo veis Que son más pequeños Que los que tengo abajo En el bancal Bueno es que el bancal De abajo Ya os lo mostré En el vídeo de ayer Está Que no veas Así que Nada muy bien Muy contenta Con esta zona Del huerto En esta línea De aquí Como veréis Puse las remolachas Toda esta línea Las nuevas Y también Están creciendo Bastante bien Han salido Casi todas Pero bueno Hay algún agujero Como este Que no las agarró Y allí al final Tampoco agarró Se las comieron Los bichos Creo que fue Por ponerle paja Otra vez Se me fue De no ponerle paja Hasta que no Coja bien la raíz Pero bueno Aquí al lado Ya lo he hecho bien Todavía no le he puesto paja Como veis Voy a esperar A que crezcan un poquito Y ya luego Le pondré la paja A ver si así se da mejor Y Aquí tengo esta calabaza vasca Que estaba yendo por aquí Pero claro Como no quería Taparle el sol A la piña Digo bueno Pues la voy a meter Aquí entre los Maíces Y bueno Está un poco Tullido todo De demasiada cosa Me parece Junta ¿No? Pero aquí Al lado También está La otra pimentera Bueno No sé Ahí va todo Aquí donde esta caléndula Me ha salido Un apio espontáneo Es chiquitito Así que genial Porque como Los que tengo allá Están bastante grandes Ya Y dentro de nada Supongo que se van a espigar Pues Pues bien Que tenga por ahí Aquí es donde puse este año Todo el boniato La batata Que también está creciendo Bastante bien Y bueno Yo creo que Este calabacín Lo agarraré yo Bien pronto La verdad Me voy a agarrar unos Tomatitos Para la ensalada También Una niña salvaje Inocente Libre Silvestre Tengo todas Las edades Mis abuelas Viven en mí Este riesto De tomate de pera Bueno Estos ya los dejo Para mañana Y que otra cosa Quería coger Para la ensalada Las Acelgas Bueno Todavía quedan He estado comiendo acelgas Todo el invierno Una pasada Haciéndome un montón De jugos verdes El apio Que está hermosísimo Por fin Secaron las flores Me voy a acercar Las flores De la zanahoria Forrajera Por fin Ya solo me queda Recolectarlas Y bueno Vicente Te tengo que mandar Tu Este Ahora sabes que He perdido Tu dirección Entre tantísimos Vídeos Por ahí Bueno Si veo que no me Respondes a este vídeo Buscaré tu dirección Que te prometí Que te mandaría Unas semillas Así que nada Bueno Para allá van Ostras Acabo de venir A la cocina Iba a cocinar Y me he encontrado Un Super visitante Aquí en el Fregadero El otro día Oí un ruidito Trasteando por ahí Entre algunas cosas Pero yo no me esperaba Que era un monstruito Así de grande Pues bastante grande Mirad mi mano Ahora que hago Con él Habrá que sacarlo Bueno Tengo una caja De estas por ahí A ver si consigo Maricón No más Y ahora Se ha metido Ahí detrás Ay Dios Ay socorro Ahí está A ver si se anima a entrar Ni de coña Esto salta Como vamos Ay Dios Que coda Tú lo ves por ahí El coda Me está echando Una mano A ver si lo localiza Coda Cógelo Venga coda ¿Tienes? ¿No? No sale ¿Eh? ¿Tú qué opinas? ¿Lo agarraremos o no? Bueno No lo sé Si lo agarraremos o no Pero este tiene Un buen entretenimiento Ya para toda la tarde El mundo está girando despacito Me das un poco de atención Y resucito Tus ojos son lo más bonito De todos los rincones De este mundo Ese es mi sitio favorito A mí me encanta Conocer gente bonita Gente que me ama Porque no me necesita Gente que nunca se rinde Ante cualquier derrota Y que su amor nunca se aporta Porque su alma es infinita Gente bonita Gente con la que comparto Gente que me deja Lo convierte en arte Gente que parece que viene De un mundo aparte Gente que sueña Gente que no tiene dueño Gente que no cede ante cualquier adversidad Gente que ve magia En el detalle más pequeño Gente que no pide Nunca nada Cambio cuando va Este es mi homenaje Para toda esa gente bonita Se que estáis ahí De norte a sur De este a oeste De costa a costa Ilumináis el mundo Esto no tiene que ver Con la edad Ni con el físico De lo que te hablo Tiene que ver con lo psíquico La conexión de lo mundano Con lo místico Que engloba los conceptos Del conocimiento holístico Las palabras de la gente Que me encanta son Tan curativas Como cuando canto el mantraón Por dentro somos dioses Y el mundo es un panteón El paraíso Y hasta aquí Si prestas atención Medita gente Que abre su mente Que es más bien sabia Que inteligente Intelectualmente Que no guarda basura No lleva armadura Gente que se muestra pura Y que crece espiritualmente Gente bonita Que aparece de repente Que no tiene ningún tipo Del tabú Gente que agradece El regalo de este presente Gente tan hermosa Y tan valiente Como tú Esto es para toda Esa gente bonita En todos los rincones Del planeta Siempre estáis ahí Protegiendo la verdad Y radiando luz Sembrando paz Hay gente bonita Sin miedo a amar Que difícilmente Que difícilmente se va a enfadar Gente que lo que pretende Es hacerme reír Hay gente bonita Mirando al mar Dando las gracias Al despertar Gente que siempre Se alegra De verme feliz Gente que dice Te amo Gente que inspira paz Gente que da las gracias Pura espontaneidad Gente que aporta la vida Con positividad Gente que pido en carnavales Pero sin disfraz Hablo de personas Que me han inspirado Cuando las voces de mi mente Ya se han disipado Hay gente bonita Que hasta en sueños Ya me ha visitado Vuestras palabras me han guiado Quiero proponer un plinvis Por toda esa gente bonita